No sé qué pasará en el pueblo de Mariano Coge la gente y le mochan una mano En esos días voy a visitar mi hermano Y tenía suerte no le habías mochado la mano Me dijo vete, no te quedes por ahí Que si te ven con mano me deja un cimbano a mí Y él me dijo vete, no te quedes por ahí Que si te ven con mano me deja un cimbano a mí ¡Ey! No te equivoques Esconde la mano que te la corta Mariano No te dedique a coger lo ajeno Mete la mano no te da bueno Mariano Esconde la mano que te la corta Mariano Mariano, Mariano, Mariano Tira la piedra, esconde la mano Mariano Esconde la mano que te la corta Mariano Con todo el hierro viene Mariano Tira la piedra, esconde la mano Esconde la mano que te la corta Mariano Cuidado con la mano Mariano ¡Cuidado con la mano Mariano! Esconde la mano, que te la corta Mariano Esconde la mano, que te la corta Mariano Esconde la mano, que te la corta Mariano Esconde la mano que te la corta Mariano Cuidado con la mano Mariano Cuidado con la mano Esconde la mano que te la corta Mariano Por todo hielo viene Mariano Estiré la piedra, escondió la mano Esconde la mano que te la corta Mariano